¿Fue lo que tú decías? ¡Ah, me caga Martinoli! ¡Te regañaron por decirle pecho frío a mi amigo íntimo! ¡Exclusiva! Paco Villa dice que Javier Alarcón toma mala decisión. ¿A ti ya te puso el apodo el perro Bermúdez? 26 años jamás alguien ha levantado el teléfono, me ha mandado un texto, me ha mandado llamar. Y qué bueno que platicamos antes, para que no te regañes. Mi labor es decir cómo juega el jugador. Paco Villa usa las tangas del Quiquín Fonseca y no se pone de mierda como tú. ¡Ya lo vieron, Paco Villa, el volante! ¡Con el escopio adorado! ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? ¿Qué tranza? ¿Qué te espero? A ver, espérame. En Televisa también están igual de perro. O sea, fue retórica, fue retórica la pregunta, porque ya sé que sí. Ya los conozco. ¿Ya? ¿Otra vez tengo que ser mi p*** madre? Sí, señor. Bueno, por si acaso, Paco Villa, el volante con el escopio adorado. ¿Cómo andas? Ya saben, muchachos, ya llegó la hora. Él le quitó la flecha a la diana cazadora. Le puso la peña a los tacos al pastor. Millones de tributos le llegan al fútbol. El enemigo número uno del fútbol. ¿Por qué? El cáncer de la crónica deportiva en nuestro país. El cáncer de la crónica deportiva, así me recibes, así me recibes. ¿Por qué el cáncer? Porque yo veo que en redes sociales todos te critican y tú siempre te defiendes y la gente te odia. Porque tengo entendido que la selección juega mal por tu culpa. Qué cabrón, ¿eh? Me recibes, eres el cáncer del fútbol, la gente te critica. No, bueno, pues démosle por ahí. Sí, sí, ya pareces jugador de fútbol, ya pareces jugador de fútbol. Pero, pero, fíjate, como soy buen pedo, que sí te conozco. No como otros que te dicen, no sé ni quién es. Para los que no estén acostumbrados a ver este fútbol, pues, de tercer mundo, Paco Villa tiene alrededor de 77 años narrando fútbol. Es una de las pinches voces más reconocidas de la pinche televisión mexicana. 67 años. ¿O cuántos años tienes? Yo, yo, eh, eh, tengo 51 años de edad. 51. ¿Y de carrera? Eh, de carrera tengo 25, eh, 26 años ya. Eh, pero sí, soy, soy un vegestorio dentro del medio, lo confieso. No me apena decirlo, soy generación X. Soy, soy ruco, ¿sí? ¡Pinche boomer! Eso, no, no soy boomer, 69 no es boomer. Pero has visto un chico de fútbol. Mucho. ¿Tú nunca jugaste, güey? Profesional, no, no, pero ni cerca. Ni cerca, ni cerca. ¿Hasta dónde llegaste? Llegué a jugar. Tengo la teoría que los cronistas no jugaron ni con sus mocos y se atreven a criticar a nosotros los profesionales. ¿Tú alguna vez luchaste, cabrón? Yo no soy un luchador, yo soy un dios. Yo soy un superhéroe. Es una deidad, no, 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 ahora resulta un superhéroe. ¡Cajo huevo! Ya te lo he dicho, te lo dije durante Rusia, cabrón. No te acercas ni al rayo de Jalisco, ni al matemático, ya no hablemos del santo y esas extraordinarias. Perdón por las referencias del boomer, pero lo que quiero decir es psycho clown, pagano. Jugué fútbol, pero a nivel universitario. Sigo jugando a mis 51 años de edad. Me sigo metiendo a la cancha con chavos de 35 años. Igual, ¿no? Como en la crónica, me sigo metiendo con chavos de... ¿De qué juegas? Juego de delantero. Órale. Güey de delantero. Y no está mal que estés diciendo eso al delante de cámaras, que te metes con chavitos de 30 años, güey. Igual a tu mujer no le va a parecer mucho. Eso es foul, eso es foul de tarjeta amarilla, de tarjeta amarilla. Que hables como parte del mobiliario. Y por más que se han querido deshacer de ti, te mandan a Miami, te ponen en la congelación. La adora, te tienen que regresar porque el pollo y vaca no daban una, güey. Ey, ey, ey. No, no, no. Eso no lo diste yo, tú no lo diste hace rato. ¿Yo? ¿Qué, qué, qué cabrón eres? Porque tengo entendido... Te voy a decir algo. Pollo y vaca, pollo y vaca representan la sangre nueva de la narración. Les podrá caer bien o mal pollo, lo podrán odiar, pero es un muy buen narrador. Ahí está en TNT ahora. Vaca es un gran narrador. Solo llegaron muy chavos, llegaron muy chavos, pero los chavos, muy buenos narradores los dos. Los reventaron. Los medios los reventaron de manera injusta. Yo creo que de manera injusta. ¿Tú a los cuántos años debutaste narrando en televisión? 31 años. Ya estabas huevudo. Pero mucho en relación a ellos. Ellos arrancaron... Yo creo que Vaca habrá narrado final de Copa del Mundo a los 23 años. Sí. Pollo a los 25, 26 años. Claro. Histórico, ¿eh? Sí, sí, sí. Y no lo hicieron mal. La verdad es que lo hicieron bastante bien. Creo que les llega muy rápido la oportunidad. Creo que los pudieron haber mezclado, ¿no? Con el perro, con Pietra, con... Ay, con cuchiles. Conmigo. Conmigo. He dicho que fue una mala decisión. Claro. Pero por lo que te estoy diciendo, ¿eh? Por lo que te estoy diciendo nada más. Pero los chavos lo hicieron muy bien. Y qué bueno que platicamos antes para que no te regañen. Porque tú... No, 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 bueno. Pache Paco Villa que un día te dijo... Ah, sí, sí. Fíjate, yo no veo nada de eso. Y hubo una vez que Henry me dijo, güey, ya le llamaron la atención a este verga. Y le digo, ¿a quién? O sea, Paco Villa que está hablando de ti. Pues no puede ser porque, güey, somos televillas y la chinga. Y ya dije, pues, ni yo ni sabía, ni qué pedo. Vamos así, sin babita. Vámonos directo, así a... Entrada altera por detrás, directo a la rodilla. Ya quieras cuatro. Te regañaron por decirle pecho frío a mi amigo íntimo. Fíjate que... Mi cordobita de mi corazón. Es completamente una mentira. Es una mentira que me hayan regañado. Jamás en mi carrera, 26 años, trabajando para Televisa, con por ahí un par de años que me fui a Univision, 26 años jamás alguien ha levantado el teléfono, me ha mandado un texto, me ha mandado llamar por algo que he dicho de la América, que algo que haya dicho de Chivas, de Tigres, nada. Pues no, porque dices puras cosas buenas. Muy buenas, buenísimas. Es un pecho frío. Pero es un pecho frío. No, 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 perdón. Yo ahí sí no estoy de acuerdo. Ha jugado mal, ¿no? A nadie regañan por decir una verdad y de manera respetuosa. Yo hice una pregunta en la transmisión Atlas contra América. ¿Es pecho frío? Sí o no. Voten. Exactamente. Y ahora resulta que yo afirmé. Después el medio, después el propio jugador, después las circunstancias que se le han dado hasta ahora, salvo los Juegos Olímpicos, me han dado la razón. Dado la razón. Que puede cambiar, puede cambiar. Y te voy a decir una cosa. Al mejor jugador, al tipo con mejor técnica, con mayor futuro, es al que más se le tiene que exigir. Y en este país, en México, somos blandengues, somos consentidores de los jugadores y de los equipos en general. Por eso no crecemos. Y por eso en otros lados nos están alcanzando o nos están rebasando. O sea, te crees el papá de los futbolistas. No, nada. Te regaño porque te... No, no, regaño. Oriéntalo, Paco Villa. A ver. ¿De qué le sirve a alguien que le digas pecho frío? Dile, bájala, pégala así, ve y dale clases. No te voy a permitir de ninguna manera que digas que yo, este, orillé a mi cordobita a decir lo que dijo. ¿Es tu amigo sí o no? ¿Es tu brother sí o no? No, yo no tengo amigos. No me vayas. Tengo súbditos. En primer lugar. En segundo lugar, ya te lo había dicho yo a ti, güey, antes que a él. No es cierto. ¿No te lo dije en Dallas primero lo de pecho frío? ¿Ya le cae bien Córdoba o tú a ver? ¿Qué dices? ¿Ya le cae bien? No, que si ya te cae bien Córdoba la vas a seguir reventando. No, no, no. Ahora es olímpico. Es olímpico. Venga, la de oro. ¿Cuándo? Ah, me preguntaste. Me preguntaste. Yo te dije, ¿vienen los Juegos Olímpicos? Ojalá no. ¿No te respondí eso? Sí, pero... Te dije, no, en los Juegos Olímpicos es pecho caliente Córdoba. ¿Y qué pasó? El tipo sin público, muy lejos del país, la rompió. El tipo la rompió en los Juegos Olímpicos. Sí, como cabrón. Ese es el Córdoba que queremos ver. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos cobijar? Ah, luego me dicen, es que sabes que los inflan, los llevan a la estratosfera, los meten a una nube, los inflan como globos y después... No, espérame, mi labor es decir, ¿cómo juega el jugador? Si lo hace bien o mal. En el preolímpico... Es la labor de un periodista. En el preolímpico fue el jugador número uno, güey. Peroolímpico... Así lo... Así lo... En el preolímpico contra Honduras, contra la Canadá débil, contra Estados Unidos, BCD, contra esas elecciones la rompieron todos. Ajá. Todos la rompieron. Charlie, el propio Córdoba. En los Juegos Olímpicos lo hacen muy bien todos, lo hicieron muy bien todos. Hay que decir cuando el jugador lo hace bien y cuando el jugador lo hace mal. Y sobre todo cuando el jugador tiene el potencial para ser el mejor de México, hay que decir lo que uno ve. O sea, ¿tú crees que podría convertirse en uno de los mejores jugadores de este pinche país? ¿Qué jugador, dime nada más, qué jugador después de Benjamín Galindo recuerdes, mexicano, que le pegue igual a la pelota con ambas piernas? No hay uno. Sí, no. No hay uno. El tipo tiene condiciones que pocos jugadores en la historia han tenido en el fútbol mexicano. Si el mamón se cambia de perfil para pegarle a los penales y pinche cordón por eso nadie te quiere. Pero te voy a decir algo, se cambia de peinado, se cambia de estilista, se pone, no sé, un aretito, supongo, fuera de las canchas. No tengo nada contra el que se pone un aretito, pero se preocupa más por cosas que no tienen que ver con su trabajo que con, digamos, meterse de lleno a ser el jugador que tiene que ser. Pero en su defensa se meten mucho menos pedos que un chingo de banda de su edad, güey. ¿Cuántos han salido en escándalos en hoteles, en pedas, y eso en su misma generación, sus mismos compadres, sus mismos compadres, sus compañeritos? En eso no me meto, en eso no me meto porque además tengo... Tengo un chingo de cola que me pisen. No, no tengo... No, no me friegues, ¿no? Aclarado está ese punto de Córdoba. Jamás. No te regañaron. Una vez, una vez recibí una llamada de gente de la América. fue de Ricardo Peláez recién tomando él la presidencia deportiva de la América y fue para reclamarme que por qué había dicho que Paul Nicolás Aguilar merecía una tarjeta roja en lugar de una tarjeta amarilla que le habían dado. Se armó la discusión. Me habló, me habló. Se armó la discusión. Él entendió que no me tenía que hablar nunca más en ese sentido y listo. Me parece que el asunto se arregló una vez y fue directamente de alguien que trabajó con nosotros durante siete, ocho años a quien considero mi amigo. Él tomó, digamos, de mala, pienso, manera, su nueva profesión como directivo de la América, pero lo entendió rapidito y el asunto se arregló. Pero Paul Nicolás es bien tranquilito, ¿no? Así fue ni se arden ni nada. No me venga a hablar de respeto cuando usted y muchos otros examericanistas se dedicaron. ¿Me escuchan? Usted ya habló. ¿Por qué son tan ardidos los bichis comentaristas? A ver, ¿por qué es que soy ardido? No, tú no. Todos. En general, todos. En general, en general hablar de fútbol. Dime quién es ardido. ¿Quién es ardido? A ver, te pongo un ejemplo. Como cuando sí, que no, que tienes razón, que estoy aquí de tu lado, pero cuando sí soy cagadito en Mar Crosas, que le dijiste, que le dijiste chistes pendejos. ¿El chistes pendejos, Crosas? No, dije, dije, dije bromas baratas. Bromas baratas. Bromas baratas. Es lo mismo. Bromas baratas. No, Marc, es un tipazo también. Ah, sí. Es un reventante al aire. Fíjate nada más cómo eres brother de Córdoba. Él sacó un tema de Córdoba durante las transmisiones de los Juegos Olímpicos. Ah, y ahora resulta que ya es pecho caliente, ¿sí? Ahora resulta que sí, en los Juegos Olímpicos fue pecho caliente, como le empecé a decir, y lo volví a decir, lo volví a decir, lo volví a decir, y ya, 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 chingado, te estaba haciendo burles. Me estaba burleando el güey. ¿Ves, güey, cómo te hizo burla primero él? Ah, exacto. ¿Ves? Exactamente. Yo soy el mensajero, tú que eres periodista, deberías de saber que no se culpa el mensajero. No, bueno. ¿Ves? No, bueno. Es como si yo te hiciera la culpa de que juega mal alguien, me eches la culpa de que yo le pre... Un periodista tiene que preguntar. Dale, dale, ¿de qué más? Y el otro tiene que responder libre de... De acuerdo. Por eso yo le pregunté a ese güey y yo por eso te pregunto a ti. Dale. Y se armó el pinche desmadre. Así es. Y después dijiste, lo regañaron. En la exclusiva, Paco Bella revela cómo regañaron a Henry Martin y a Sebastián Córdoba. ¿Yo cuándo he dicho eso? Lo dije... ¿Cuándo he dicho que regañaron a Córdoba y a Henry Martin? Para el coche y aquí armamos la de... ¿Qué? ¿A quién le vas a hablar? No. Háblale, háblale a quien quiera. Te tengo grabado. A ver, güey. Siguen sin ni siquiera calentar Córdoba y Henry Martin. Les preguntaba si estaban bien físicamente. me decían, sí, nada más es por cuidar. Igual y lo regañaron por mentirosos. ¡Ah! ¡Lo regañaron por mentirosos! Pero te salió del alma. No salió. Ni te acordabas, güey. Los han de haber regañado por mentirosos. Ni te acordabas de tanto que te salió el naturalito. No venías preparado, güey. No venías preparado, güey. Bueno, los han de haber regañado por mentirosos. La verdad yo no sé si les dijeron algo, no les dijeron nada. Pero de que les... no sé, les han de haber dicho algo, ¿no? No te dijeron los de la América, ya los regañamos, ya no hay pedo. No, nada más. Ahora, lo que no se vale es que este güey venga y te diga es que me dijeron. No, porque te dijo es que me dijo Henry Martín. A ver, ten los pantalones para decir, oye, sé que lo regañaron. Ajá. Mentira que me regañaron, ya puedo, pero oye, es que... Embarró a Henry, ¿no? Es que me dijeron, es como si yo... Es que sabes qué, fíjate que este cuate ya se la sentenciaron. Ajá. Si no juega bien en el América, pues se va a ir a... A chingar a su madre. No, no, yo no sé, yo no sé, yo no puedo salir y decir es que sabes qué me dijeron. No, 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 pues como... Oye, y hablando de otros tiempos y hablando sobre ese tipo de conflictos, ya se acabó la moda de traer el pique, de quererse romper su madre los cronistas deportivos entre ellos, entre televisoras, ¿no? O todavía sigue esa tensión. De quererse partir la... Sí, sí, de que tú, me acuerdo que tú decías, me caga Martín Olli cuando lo vea lo voy a renotar. Tú me dijiste. ¿Cuándo te dije? ¿Dónde está el vino? Bueno, lo dijiste implícito. ¿Cuándo te dije esto? Lo leí entre líneas. Lo leí entre líneas. No, nunca te has llevado mal con alguien. Cristian me cae muy bien. No, nunca. ¿Por qué te caes bien, güey, si es bien pinche nefasto? ¿Nefasto? Mira, yo creo que es un güey que compite, es un güey que sabe cómo hacerlo. Me parece que es un... A quien tiene años que no escucho por evidentes razones, pero es un tipo que compite a su manera, pero compite. ¿Cuáles son las evidentes razones? ¿Que te da asco? No, bueno, tiene rato... Ah, pero transmiten al mismo tiempo. Transmitimos al mismo tiempo una y llevo rato sin escuchar transmisiones de TV Azteca por razones personales. No vivo en México y escucho otras transmisiones. Pero hay internet, Paco. eventualmente escucho algún resumen en la aplicación de la Liga MX, algún gol. Jamás con él, con Luis, con Rosique, con gente de ESPN, Álvaro Morales, con gente de Fox Sports, André Marín, jamás he tenido un conflicto, jamás. puro pinche gangster. Y Cristian, Cristian específicamente ha sido siempre muy educado. Él, Luis García, muy educados. Ah, que compiten y dicen lo que de repente dicen en las transmisiones. ¿Sabes qué? No tardes. Es competencia. Me vale madre. Es competencia. Es competencia. Cuando te dicen ah, les vamos a dar clases particulares y así. Está bien, es un estilo. A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Si ellos jamás se han metido en lo personal conmigo. Siempre ha sido una cuestión profesional la que hacen, dicen ¿por qué yo me voy a sentir molestar? Pues por ego, por ego. Están llenos de ego los de la televisión. Es competencia. Es competencia. Mi manera de competir es diferente. Sí, no tengo digamos absolutamente ganas de hacerle desde mi punto de vista perder el tiempo a la gente metiéndome a una discusión con otra televisora, con otros comentaristas. Emito y estoy en esto porque me fascina transmitir fútbol. Transmito emociones, emito opiniones aunque se enoje Córdoba o se enoje el que sea. esa es mi chamba y ¿sabes qué me fascina mi chamba? Que los otros hagan, digan y demás me vale madre. ¿Y nunca te has enganchado con algún compañero de la crónica? Con de crónica no. Me enganché con una columna de Gerardo Velásquez de León. ¿Qué fueron? El güey dijo que en el partido Atlas contra América en el que Tacual le quitan los tres puntos a la América por lo de por lo de Vinas. ¿Dónde Miguel y Nieto de Córdoba hicieron la diferencia? ¿Hicieron magia? ¿Ambos? Exactamente. La verdad se les reconoce. Donde Viñas sale de manera ilegal a la banca le quitan tres puntos dijo que nosotros habíamos ocultado cuando yo transmití ese partido y yo pedí específicamente al aire la toma de Viñas en la banca en el primer tiempo y especificé lo que decía el reglamento en el segundo tiempo que era ilegal que era una cuestión que le iba a costar a la América en la misma transmisión de TUDN se señaló y él dijo que nunca lo habíamos dicho. Y aparte todo el mundo se siente director técnico y experto de fútbol. Todo el mundo se siente chingón ¿no? Todo el mundo se siente chingón y claro uno es el güey ¿no? Claro ¿tú quién eres güey? ¿ni que hubieras estudiado qué güey o qué? ¿qué estudiaste? ¿ni estudiaste? ¿yo? Sí, no mames tú eres un bicho improvisado ¿dónde? ¿qué estudiaste? Estudié licenciatura en periodismo ¿en dónde? ¿seguramente una escuela pinche patito? En la Carlos No mames ahí cualquier pendejo va menos Alex Montiel ¡Ah! no me digas que Alex Montiel estudió ahí ¡Ah! el orgullo de la Carlos se tiene la única joya que ha salido de ahí cabrón somos 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 unos chingones entonces para chingones esto a ver ¿cómo se escucha? ¿cómo se escucha? Cántalo, son campeones, piche Paco Villa No mames, casi chillabas en esta transmisión Sabes que nunca, nunca la he escuchado o la he cantado o he estado con la banda en un partido de fútbol Uy pinche mamón, discúlpanos por no merecer No, porque empecé a transmitir y ya no va uno al estadio como debería de ir uno Ya no tienes chance de ser aficionado Exacto, ya no vas al estadio como... Creo que la última vez que fui a ver al Cruz Azul de aficionado Fue en la final del 99 Ajá Cuando pierden por aquellos, ya sabes, de Glaría que la mete con eso En el Pachuca En el Pachuca Ajá Fue la última vez de aficionado a aficionado No puta, ya llovió Y qué opinas de que ya fueron campeones y que ahora sí ya van a regresar a lo de siempre Porque volvieron a perder otra final Sí, ya volvieron a perder, bueno, volvieron a perder ya semifinales y la final, ¿no? Bueno, el partido este de la campeones cup Mira, las cosas no se arreglan de la noche a la mañana Cruz Azul es un equipo con muchos problemas Muchos problemas la cooperativa en el plano empresarial de más alto nivel Hasta que no logren resolver eso, creo que Cruz Azul podrá volver a tener cierta regularidad Lo que es un hecho es que este equipo se forma antes de que lleguen estos nuevos directivos Y los anteriores, para bien o para mal, le habían metido mucho dinero Muchísimo dinero Yo creo que el equipo con mayor inversión hoy en día, después de Rayados, debe de ser Cruz Azul La Estelita le toca en este campeonato Si no hubiera sido en este campeonato, ya no le toca al Cruz Azul Era el momento, nada más este momento Ahora, vamos a ver si se enganchan ahora Difícil que lo hagan, tienen plantel para hacerlo, pero la realidad es que se ve muy complicado Pero justo lo estás diciendo, a ver, para perder tantas finales Quiere decir que tuviste que ser el mejor un chingo de veces Sí ¿No? Tuviste que estar de campeón, perdón, de líder De líder, de líder Y tienes que llegar a la final y para eso le tienes que ganar a todos los demás Y ya después la cagas, ¿no? Sí Pero eso tiene que ver con la pinta ¿Te das cuenta que el Cruz Azul y tú están ligados psicológicamente? Cruz Azul y yo no, te vas, te vas directito ¿Por qué te gusta sufrir, Paco Villa? ¿Por qué me gusta sufrir? Porque no le vas a un pinche equipo ganador No, a ver, a ver, a ver, te voy a decir algo Yo me siento orgulloso ¡No mames, Paco! Orgulloso ¿Ves cómo tienes peñas mentales? Orgulloso Orgulloso de mantenerme en el barco Me mantengo en el barco desde que tengo cinco años Cuatro años Vi al Cruz Azul campeón, me dicen, la verdad es que yo no me acuerdo Vi al Cruz Azul campeón, tricampeón en la década de los 70 Y ahí le empiezo a ir al Cruz Azul Ni te acuerdas, güey, ni te vienes a dar para limpiarte los mucos, Paco Villa La verdad es que no me acuerdo No me acuerdo del tricampeonato, pero sí me acuerdo del bicampeonato Y sí vi al Cruz Azul campeón contra los Pumas Con Carlos Jarazaguir, con Horacio López Salgado Marcando los dos goles en la cancha del Estadio Azteca En un sábado con lluvia Pletórico, fantástico, Estadio Azteca lleno Pumas contra Cruz Azul, juegazo, por cierto, juegazo Y casi lloras, biché, Paco ¡El árbitro señala el final del juego! ¡23 largos años! La verdad, sí, es que sabes que soy aficionado de Zepa Pues sí, pero... No soy aficionado ocasional No soy, sí, soy aficionado de repente que le mienta la madre a su equipo Sí, sí, sí se la he mientado Sí tan cabrona Sí me he enojado Tú no crees en eso de alentar al equipo a los 90 mil portas y ganas No, 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 pero para nada Yo tampoco lo entiendo No, 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 pero me siento muy orgulloso de haberme mantenido De haberme mantenido como aficionado ¿Sabes qué? Se sintió chingón Este título, este triunfo, te lo dedica la máquina celeste A ti, a ti que te fuiste, a ti que renunciaste Yo no tengo frases, recuerda alguna ¿Cómo no? ¿Cuál, güey? La pelota está en el fondo Tirequitito Raúl César Ah, no, bueno, señores Los 90 minutos del deporte más Dime una frase Yo no tengo frases ¿Por qué no? No me salen, güey No me salen Te presto la mía, diga A bebo, póngale peluche en el estuche Con peluche en el estuche Eso ¿Vas a decir eso en la propia traducción? Córdoba, Córdoba Con peluche en el estuche, güey ¿Lo vas a decir al aire? ¿Lo vas a decir al aire? ¿Lo vas a decir al aire? No lo puedo decir al aire Claro que sí Ahí sí, güey, me regañan ¿Quién te va a regañar? ¿Cómo no me van a regañar peluche en el estuche? No sé qué es el estuche Pero me imagino que es el estuche Le hablo a todos Paco Villa tiene mi permiso ¿A ti ya te puso el apodo del perro Bermúdez? No, fíjate El niño dios del perroismo No, no No, ¿sabes qué? El maculico El maculico El maculico No la friegues Ahí está, perro Te lo regalo Y vas a poner la foto de Paco Con el maculacolking Actual que me vas a reventar Y le voy a mandar un mensaje ¿Pero sabes qué, güey? No me voy a quejar, cabrón ¿Tú no chillas? No, yo no chillo, güey Yo no chillo Yo me aguanto Oye, ya hablando de cuestiones Que ya no tienes tanto la culpa tú Aunque sí, yo creo que al final del día Todo es tu culpa Él es el nuevo Layun la frase el puto que pedo sabes que te digo quiero que me digas que opinas acerca de mi tesis yo soy un super buen analista cabrón la afición jamás se había sentido en su puta vida tan escuchada como ahora, porque nada de lo que decía en la afición afectaba en la cancha, más que ahora y lo ejercen y ustedes no se si no quieren darse cuenta o no lo dicen pero lo ejercen para chingar al rival, para chingar a la selección que no está dando el ancho para chingar al pinche árbitro o a la federación, le han dado un poder a la gente muy cabrón, son unos pendejos por eso estoy en contra de que castiguen, y lo he dicho al aire de que castiguen a federaciones de que castiguen a selecciones de que castiguen a clubes esto nada más hace que la gente se empodere y está bien que la gente se ha escuchado está bien que se manifiesten está bien siempre lo han hecho para eso vamos al estadio siempre siempre que mira yo yo es que digamos que en el fondo entiendo que la manifestación hombre se gritan peores cosas en los estadios las famosas porras del Atlante hace años y creo que actualmente todavía lo que gritaba la porra de los Pumas los cánticos eres tú y sabes que el Kiki volteaba y una tras otra se gritan peores cosas y se hacen peores cosas en los estadios que están sin embargo se equivoca la FIFA al forzar una suspensión una 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 multa económica un protocolo un protocolo porque están empoderando a la gente y la gente que necesita manifestarse o quiere manifestarse de manera equivocada si tú quieres porque podemos además discutir si está digamos encausado esto este grito hacia lo que interpreta la FIFA o no pero finalmente no estás resolviendo el problema y no se va a resolver nunca jamás se va a resolver yo creo que más va a tardar en quitar la pinche regla que en que la gente deje de gritar una cuestión que ya nada más es para chingar en España la expresión eres el puto amo cuántas veces se lo decían al pinche Messi en un sentido totalmente positivo por eso pero te la volteo si hay alguien que se siente agredido al momento de emitir el grito no hay no deberíamos de hacerlo no no es no es cuando ya estás pasando la línea de la agresión contra alguien que se siente agredido ya no ya no es correcto ya no es bueno hacerlo ahora reitero la manera de encauzarlo es incorrecto y mientras más traten de restringirlo la gente más lo va a gritar por supuesto creo que con seguridad cámaras de seguridad en los estadios creo que con acciones por parte de las autoridades de sacar a los aficionados que lo hacen de documentar quienes son los aficionados credencializar a los aficionados detectar quienes van y los gritan me parece que esa es la manera ¿no? la aprobación este es un este es un aficionado certificado casi si puede entrar al estadio porque así se sabe comportar a ver es que viste lo que pasó en el clásico capitalino ajá se agarraron a a golpes aficionados claro y muchas veces ha ocurrido entre ellos mismos ya ni siquiera afición de un lado contra afición del otro para que se te quite ¿qué haces? tú déjate consentir ajá que buen masaje ajá para que se te quite el mucho estrés ¿cuáles te ves güey? te veo estresado hasta tienes la grisita sacaste un tema un tema importante para ir terminando Paco Villa preguntas directas respuestas directas venga ¿México va a ir al mundial? si ¿México va a pasar del quinto partido? no bueno me preguntaste y yo creo que Raúl Jiménez ¿retomarás un nivel? si ¿te volverán a regañar en Televisa? nunca me han regañado en Televisa Sebastián Córdoba ¿va a ir a Europa? así no ¿en la vida? no ah no bueno en la vida ¿va a jugar en Europa? no no Sebastián Córdoba va a ser titular de la selección mexicana así no ¿Andrés Guardado es el capitán que necesitamos? no no ahora no ahora puede ser el capitán pero no no ¿hay jugadores en la selección que no merecen estar? si ¿hay jugadores que no están en la selección que merecen estar? o es lo que tenemos si no si hay si hay ¿tú crees que hay para hacer las cosas diferentes? si ¿Carlos Vela regresará a la selección? no ¿Chicharito regresará a la selección? con el Tata no ¿Junes Mori se va a consolidar en la delantera? titular no ¡es el Paco Villa! señoras y señores síganle en las redes sociales para que se vuelva ahora sí ultra famoso y vayan y usen el hashtag Paco Villa ya te perdonamos gracias de las redes sociales por favor Paco Paco-Villa-Bajo te tienes que despedir con el grito de guerra ¡peluche en el estuche! ¡eso! ¡peluche en el estuche! ¡nos vamos! Paco Villa Paco Villa Paco Villa Paco Villa